¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por su seguridad, deben abandonar sus hogares inmediatamente y dirigirse a refugios. Las fuerzas de defensa de Israel no están interesadas en hacerle daño a usted ni a sus familiares. Cualquiera que esté cerca de los terroristas de Hamás o de objetivos terroristas pondrá sus vidas en peligro. El mensaje lo mandan las Fuerzas Armadas de Israel, pero en realidad lo firma la guerra. La que no se va a detener, la que no acepta verdades ni razones, la que convierte vida en muerte y sobrevivientes en expatriados. Porque en el día 7 de la guerra en Oriente Medio, miles y miles de personas buscan caminos que no existen para salir del norte de Gaza y escapar del ultimátum israelí. Lo hacen en camiones, en remolques, sobre el cofre de un vehículo repleto de desesperados y también van a pie. Y llevan a cuestas o lo que quedó o quedará de sus hogares. Colchonetas, bolsas, una mochila llena en la que se carga la vida o la esperanza de no morir. 1.1 millones de personas evacuadas. ¿A dónde van? A otra esquina de esta jaula, al sur de Gaza, que también está encerrado. La Organización de las Naciones Unidas dijo que se trata de un desplazamiento extremadamente peligroso y en algunos casos imposible. Un ataque a la humanidad, dijo Médicos Sin Fronteras. Pero la convicción del gobierno de Israel y la de su ejército es la del herido, la del agraviado. Y no detiene sus líneas. Por el contrario, las lanzas hacia todas las fronteras con Gaza y esperan la instrucción. El que está por empezar puede ser el fin de semana más largo de Palestina. Y son imágenes como esas y mensajes como el de el que veíamos del primer ministro de Israel de pedir a la población de Gaza que se vaya, que abandone hogar y pertenencias o que se atenga a las consecuencias. Son estos hechos diversos los que están provocando más protestas en las ciudades europeas. Protestas que uno imaginaría que tras los ataques iniciales de Hamas, los del sábado, estarían volcadas en favor de Israel. Pero no necesariamente está siendo así. Vamos a ver estas imágenes. Son de hoy en Roma, en apoyo a los palestinos y en contra de la escalada militar de Israel. Son de hoy en Roma, en contra de la escalada militar de Israel. Viena, hace un par de días, París ayer, Roma, hoy son los jóvenes. No se puede decir que las poblaciones de Europa están volcadas en favor de Israel. Por cierto, como hemos visto a lo largo de la semana, la propaganda sigue creciendo a la par de la escalada militar. Hoy fue el propio grupo Hamas el que difundió este video. Ahí salen ellos, milicianos, terroristas, como los llama Israel, los llama Estados Unidos. Muestran a niños que dicen, son los niños que se llevaron en el ataque del sábado. Ahí están, es propaganda de ellos. El video se difundió hoy y no hay ninguna certeza de si son esos niños, de cuándo lo grabaron, de dónde lo grabaron, pero es la propaganda. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló precisamente sobre los rehenes de la guerra. En la ciudad de México hubo una protesta, no muy numerosa, pero es el segundo día seguido que hay una protesta. Hoy fue a favor de Palestina y crítica por los ataques de Israel en Gaza. Los manifestantes salieron de la embajada de Israel a la sede diplomática de Naciones Unidas, en las lomas de la Ciudad de México. Exigieron sanciones contra el gobierno de Israel, no son muy concurridas, pero segundo día de protestas en contra de la estrategia de las acciones que está haciendo Israel en los territorios de Palestina. En la mañana salieron rumbo a Tel Aviv los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que van a traer de regreso a los mexicanos que ya no quieren estar en Israel. Algunos van a ser llevados a Madrid y ahí van a buscar sus mejores opciones para volver al país. Pero de nueva cuenta la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército Mexicano, en apoyo de los mexicanos que están en Israel y quieren regresar. En otras cosas, vamos a regresar al tema de Israel más adelante. Vamos a ver si las palabras del presidente López Obrador sobre el conflicto, ya vistos los hechos a final de semana, fueron afortunadas, fueron desafortunadas. Acertó al presidente, se equivocó, vamos a regresar con ese tema más adelante. Y bueno, vamos a regresar ahora con nuestra realidad, porque esta semana hemos estado muy concentrados, desde luego en esta terrible historia que es la guerra en el Oriente Medio, pero aquí no dejan de pasar cosas. Vamos a ver, estas imágenes son de Matamoros, de Tamaulipa, se conocieron hoy. Y así como hay amenazas en aquella región del mundo, aquí también unos grupos criminales les dicen a otros criminales, hagan lo que les decimos o aténganse a las consecuencias. En una brecha de Matamoros, un grupo del crimen organizado retuvo a por lo menos 14 pipas particulares llenas con gasolina. Las formaron una detrás de otra. Después bajaron a los choferes y los obligaron a derramar todo el combustible. La célula de los escorpiones, quienes habrían obligado a los piperos a tirar la gasolina, es un grupo ligado al cártel del Golfo. En los audios que se difundieron junto con los videos, piden alinearse con ellos para la venta del huachicol. Estos hechos ocurrieron el miércoles, muy cerca de los puentes internacionales que conectan con Estados Unidos, pero hasta hoy se conocieron los videos. Elementos de la Fiscalía de Tamaulipas llegaron minutos después de que ocurrieran los hechos. Pipas con gasolina robada, que son detenidas por un grupo criminal que les dice, ustedes no pueden pasar aquí con esa gasolina porque aquí quienes distribuimos el combustible somos nosotros. Llegó la autoridad, por cierto, la autoridad le está pidiendo a los conductores de las pipas con combustible que levanten una denuncia. ¿Y qué van a denunciar? ¿De quién es esa gasolina? Hasta hace unos momentos ninguno se había presentado ante el Ministerio Público y pues no parece que tengan mucha intención de presentarse. Y en otra historia hoy también de México, se volvió a registrar un mutín en una cárcel del país. Hoy fue en el penal de Las Palmas, en Cárdenas, Tabasco, cinco muertos y además fueron decapitados. Ahí sí no fue propaganda nada, ahí los mataron y los decapitaron. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Tabasco, hubo un pleito de internos, comenzó desde ayer en la tarde, siguió en la mañana. ¿Dónde estuvo la autoridad? Pues en algún otro lugar. Este pleito tendría relación con las extorsiones que imponen grupos de internos a sus compañeros. ¿Que las cárceles no están bajo el dominio de la autoridad? Parece que no. ¿Qué hizo la autoridad? Retiró los cuerpos decapitados del lugar. Los internos querían además desmembrarlos por este asunto. 28 internos fueron cambiados al penal de Villahermosa para garantizar cuando menos poco de tranquilidad en el penal de Cárdenas. Imáginas de México. Lo expresado hoy por el presidente Peña Nieto puede explicarse muy bien si se revisa con detenimiento esta fotografía. Se tomó el 1 de diciembre de 2012, hace cuatro años, cuatro meses y 15 días, el día que el presidente Peña Nieto asumió el cargo. Los 19 gobernadores priistas no querían quedarse fuera de la foto. En este momento vemos en la primera línea al procesado nuevo leonés Rodrigo Medina. Atrás de él aparece el tabasqueño, el químico Andrés Granier, preso en un hospital desde 2013. A un lado de Sabines están los Duarte, el veracruzano y hoy preso Javier, y el chihuahuense y hoy prófugo César. A la derecha del presidente sonríe el quintanarroense Roberto Borges, todavía no un prófugo, pero hasta donde se sabe, ya escondido para cuando llegue la que parece inexorable orden de captura. Entre el presidente y Borges está el entonces ya en desgracia michoacano Fausto Vallejo, quien, abrumado por los escándalos que lo ligaban con los grupos criminales, dejaría el cargo al poco tiempo a su secretario de gobierno Jesús Reina, hoy en prisión por esa misma causa. A la izquierda de Fausto está el coahuilense Rubén Moreira, tocado por las sospechas de no haber actuado contra los supuestos excesos del exgobernador, su hermano Humberto Moreira. En la segunda y tercera fila sonríen el Nayarita Roberto Sandoval, hoy en el centro de los señalamientos por encubrir a su fiscal Edgar Beitia, preso en Estados Unidos por narcotráfico. ¡Qué cosa! Siete años, antes que nada, siete años transmitiendo este programa, siete años encontrándonos todas las noches con ustedes. Muchas gracias por estar cerca, por seguirnos. Y bueno, ¿qué cosa? Recuperamos este trabajo de abril del 2017, aquella fotografía de los exgobernadores priistas, acaban de detener a Javier Duarte, el de Veracruz, y o estaban bajo proceso, algunos estaban prófugos, luego los detuvieron, como al de Nayarit, como a César Duarte de Chihuahua, Roberto Borges de Quintana Roo, en fin, los trabajos que hemos presentado aquí, gracias, y que podemos seguir presentando gracias a ustedes. Sobre gobernadores, ya otra generación, ya otro partido, ¿quién diría después de ver esa imagen que seis años después Morena tendría veintitantos gobernadores? Hoy Morena dio a conocer la lista final de quiénes van a ser sus candidatos en las contiendas de las nueve gubernaturas del próximo año. En la encuesta de Morena para definir al candidato de la Ciudad de México, se mantienen los dos perfiles fuertes, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad, Omar García Harfush, y la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada. En Tabasco, Morelos y Guanajuato, no hubo sorpresas con los candidatos propuestos por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contrario a lo que ocurrió con los otros estados. En Chiapas, el Comité Nacional decidió incluir al coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, y a la diputada Patricia Armendariz. La sorpresa en Jalisco es que el Comité Nacional decidió incluir entre los seis aspirantes al diputado Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio Checo Pérez. En Puebla, ahora competirán, contra otros cinco perfiles, dos de los líderes parlamentarios de Morena. El coordinador de los diputados, Ignacio Mier, quien fue propuesto por el Comité Estatal, y a propuesta del Comité Nacional, Alejandro Armenta, quien fuera presidente del Senado el periodo pasado. También en Veracruz, el Comité Nacional decidió incluir a un legislador que no había sido propuesto por el Comité Estatal, al diputado federal, expresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Y por último, Yucatán. Aquí el Comité Nacional propuso al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hace dos semanas era del PRI. ¿Y quién parecería perfilarse como el candidato más fuerte de Morena al gobierno de Yucatán? Un PRI hasta hace unas semanas puede ser el candidato de Morena al gobierno de Yucatán. Hoy Claudia Sheinbaum estuvo ahí en Yucatán, estuvo en Valladolid, y ahí estuvo a su lado, ahí está la imagen, Jorge Carlos Ramírez Marín, muy sonriente. Era opositor, ya no lo es. Claudia Sheinbaum aseguró que Morena está adelante y va a ganar en Yucatán. Ahora tenemos una gran oportunidad, que no solamente siga la transformación en todo el país, sino que llegue la transformación a este bello estado de Yucatán, para que vean por qué andan tan nerviosillos. Resulta que Morena tiene el doble de aceptación que el PAN en Yucatán. Morena está en 40% y el PAN está en 20%. Cada quien manejando sus cifras, cada quien manejando sus datos. Claudia Sheinbaum en Yucatán, Xochitl Galvez estuvo aquí en el Valle de México, en Naucalpan, aseguró que el Frente Amplio no va a eliminar los programas sociales, y anunció que la próxima semana presentarán una iniciativa para que la pensión para los adultos mayores se entregue desde los 60 años. Xochitl Galvez habló también de encuestas. Los de Morena están temblando, están temblando y van a empezar con sus mentiras, como nos pasó aquí, de que íbamos abajo 20, 30 puntos. Y mucha gente se desanimó y no salió. Falso, estamos creciendo, vamos a seguir creciendo, porque a mí el 50% de la gente no me conoce. Yo necesito que me ayuden a que me conozcan. Claudia. Ciro, buenas noches. Sobre el caso Mario Aburto, la Fiscalía General de la República dijo que va a impugnar el amparo que un tribunal colegiado le concedió para reducir su condena. Amparo con el que tiene la posibilidad de salir en 2024, a más tardar el 23 de marzo del 2024. La Fiscalía va a recurrir a la Suprema Corte para frenar la liberación de quien fuera el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Veremos, veremos si consigue frenar esta decisión. Bueno, pero importante, la Fiscalía General de la República anuncia que va a impugnar. Así es. Y nos vamos a paro nacional, dijeron, si vemos afectados nuestros salarios y prestaciones. Esa fue la advertencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posibilidad del recorte a su presupuesto, al presupuesto del Poder Legislativo y la desaparición de los fideicomisos que tanto ha celebrado el presidente López Obrador. Dijeron que a partir de lunes van a poner mantas con consignas afuera de las oficinas del Poder Judicial en todo el país, que van a ir vestidos de blanco y antes de entrar a trabajar se van a manifestar. Además, también convocaron a una manifestación afuera de la Cámara de Diputados para el próximo 24 de octubre. Y el presidente López Obrador, ya que hablamos de él, dijo que los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pero pidió que no se dejen manipular. Estaban en pie de guerra en la mañana, cuando menos el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Veremos el lunes. Veremos, el presidente también dijo que el Poder Judicial, bueno, reafirmó que el Poder Judicial se pudrió. En otras cosas, Ramón Sosamontes, quien fuera colaborador cercano de Rosario Robles, fue vinculado a proceso por el desvío de 353 millones de pesos. Sin embargo, Sosamontes va a seguir su proceso en libertad con la única restricción de entregar el pasaporte y no salir del país. Según la Fiscalía General de la República, cuando Ramón Sosamontes será jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social en 2014, contrató de manera indebida servicios de radio y televisión en Hidalgo. Servicios que nunca se llevaron a cabo. 353 millones de pesos. Bueno, pensé que ibas a hablar del eclipse. Sí, no me puedo ir, no me puedo ir por eso, Ciro. No me puedo ir porque mañana es el eclipse. Sí, yo vengo preparada. Bueno, a ver. Yo traigo otros lentes. Bueno, a ver, pero cuéntanos del eclipse. Mañana es el eclipse anular de sol. Hace 39 años no se veía un eclipse anular de sol y hasta 2056 se verá el siguiente. Eclipse anular de sol. La UNAM ha advertido que este eclipse se debe ver con lentes especiales. Estos que tengo aquí, no directamente porque te puedes quemar, se puede quemar la retina. Si no tienes estos lentes, hay otras opciones. Lo puedes ver desde la página de la NASA o en las redes del Museo de las Ciencias de la UNAM Universum. Según la NASA, en México inicia desde las 8 de la mañana como eclipse parcial, pero el punto máximo de este eclipse será a las 11 de la mañana con 24 minutos. Esto con datos de la NASA. Y estos son los horarios en algunos estados en el país. Según la Facultad de Ciencias de la UNAM, a la hora, hora y media del horario que vemos en pantalla en cada estado, va a alcanzar su punto máximo. En estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Ciro, a esas horas de la mañana se espera se oscurezca por completo. Va a ser un eclipse perfecto. Se verá así el cinturón de fuego como el que vemos en esta imagen que subió la NASA a su página, a su cuenta oficial, porque dijo la luna cubrirá al sol en más de un 90%. Y entonces por aquí nos toca nueve, ¿qué decían? A las nueve y media. A las nueve y media. Bueno. Yo ya estoy preparada. Aquí están mis lentes. Pues despídete. ¿Quieres que me los ponga? Bueno, si quieres. ¿No me los pongo? No voy a ver nada, seguramente, porque esto es para los rayos de azúcar. Pero van a servir para mañana. Sí, seguramente sí. Gracias. Suerte mañana en el eclipse. No veo, pero buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nueve y media para quienes estamos aquí en el centro del país. Nueve y media, dijiste, ¿verdad? Nueve y media. Podremos ver este eclipse casi total, anular, lo llaman. Eclipse anular solar. Anular. Bueno, el presidente López Obrador estuvo en Coatzacoalcos evaluando proyectos de desarrollo en la zona, el tren interoceánico, en fin. Y en esa reunión anunció que se va de su gobierno la ex secretaria de Energía, desde hoy ex secretaria de Energía, Rocío Nale, pero se va así. Agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otras actividades. Un aplauso para Rocío Nale, David. Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y quizá hubiera sido más bonito, ya que los jeques, según ella, le aplaudieron cuando México redujo un poquito su producción de petróleo después de un día de estar discutiendo. Que le hubiera encantado esa de Grupo Frontera y tu recuerdo, no se va, no se va, no se va. Deberíamos considerar cuál fue la verdadera gestión de Rocío Nale. Rocío Nale no aumentó o no logró que aumentara a petróleos mexicanos la producción de hidrocarburos. Tenemos una disputa energética con los Estados Unidos que nos va a costar en algún momento. La refinería de Dos Bocas no está terminada. Tan no está terminada que en el paquete económico que ya se está discutiendo, hay una partida de 100 mil millones de pesos para Dos Bocas. ¿Qué le van a poner? ¿Qué van a hacer? Ya debería estar, como dice el presidente, refinándola. Se han inaugurado un par de ocasiones, pero no se ha logrado nada. Creo que la salida de Rocío Nale es muy positiva. Muy, muy positiva porque va a poder cambiar. Aunque ya tarde en el gobierno, aunque ya con mucha tardanza, van a poder cambiar muchas cosas. Depende quién llegue. Privilegiaba el ídolo, depende, sea quien sea, yo creo que no hay nadie tan ideologizado y tan poco razonable como Rocío Nale en el sector energético. Bueno, tienes razón, podría ser Manuel Bartlett. Solo eso sería peor. Solo que no enviaran a Manuel Bartlett, secretario de Energía, sería peor que Rocío Nale. Rocío Nale puso la ideología por encima de todo. Vemos que, por ejemplo, la Secretaría de Economía en algunos momentos le cambia un poco las cosas y ha logrado parar la disputa con Estados Unidos y Canadá. Los números de Nale no son buenos, como tampoco lo son en su candidatura al gobierno de Veracruz. A esa veremos. Porque ni siquiera ganó la encuesta. Ni siquiera ganó la encuesta. La de Veracruz no está en primer lugar. A finales de mes veremos si gana la encuesta importante. Pero, en fin, se va a Rocío Nale. A ver, si no ganas la primera encuesta, no vas bien. Sí, bueno. De los más emblemáticos de este gobierno. ¿Y de los más qué? ¿Y qué más problemas le causaron a este gobierno? Pues no, al parecer. De los personajes que más... No, al parecer al presidente. Una cosa es la impresión que pueda tener el presidente de ella y de su trabajo. Y otra cosa son los resultados de su trabajo. Insisto, no terminó dos bocas. Hay una disputa energética con los Estados Unidos. No aumentó la producción de crudo. Petróleos mexicanos es un desastre. Pero hay que aplaudirle a Rocío Nale. Qué gusto verte bien. Te perdonamos por ser viernes el remate. Pero despídete. Centren bien a David para que se despida. Despídete, David. El lunes si no me dará muchísimo gusto saludarte personalmente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, David. Regresamos con Javier Alarcón. Y acertó o no el presidente López Obrador con su declaración sobre la guerra de Israel y Hamas. Volvemos también con eso. Una semana de guerra después de ver la secuela del ataque de Hamas, que fue la monumental respuesta militar de Israel. Después de ver las protestas de todo signo en las grandes ciudades de Europa y en algunas de Estados Unidos. Después de ver el desconcierto diplomático internacional. Una semana después, quizá, quizá, el mensaje de México, el del presidente López Obrador, no fue tan desafortunado. Quizá una semana de guerra. Se quedan con qué importa. Muy bien, semana. Ánimo. Ánimo.